Violando la norma de prohibido parquear, varios vehículos de los diputados del Cauca se observan a diario frente a las instalaciones de la Duma caucana. Los funcionarios de la Secretaría de Tránsito en reiteradas ocasiones les hacen el llamado que están infringiendo la norma de tránsito, pero estos hacen caso omiso. Lo sorprendente es que los señores de la grúa por este sector parece que no ven a estos vehículos que obstaculizan la movilidad en el sector histórico de Popayá. Llamamos a la Policía de Tránsito para que en este momento nos ayude a evacuar todos estos carros que ustedes ven acá al frente. ¿Por qué? Porque es que está prohibido parquear. Independientemente de quienes sean los dueños, la idea es que está prohibido. Es una norma, está dentro del Código Nacional y ellos tienen que respetar esta norma. Ustedes ya han hablado de pronto con la Asamblea Departamental, toda vez que este es un tema reiterativo. Claro, eso incluso. Hay muchas personas que a diario nos manifiestan lo mismo, ¿cierto? Hay incluso carros ya en este momento que tengo entendido la semana pasada. Hay carros en el parqueadero de personas, de personas que también han estado en este momento acá en el centro, en zonas de prohibido parqueado y están allá en este momento porque se les aplicó la multa. En este momento estamos esperando a la Policía de Tránsito y Transporte para que sean ellos los que vengan y apliquen el comparendo respectivo a los carros que están aquí. Y si su dueño no aparece, no llega al dueño, pues respectivamente vendrá la grúa y se los llevará. ¿Por qué son tan estrictos en el sector donde se parquean los concejales y no los diputados? No, pues le cuento que nosotros primero como Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal realizamos campañas educativas. Ante todo es la cultura. ¿Por qué? Porque es que nosotros como seres humanos, como si vivimos aquí en la ciudad de Popayán, tenemos que respetar, respetar la ciudad, empoderarnos de la misma ciudad. Y si vemos que hay personas en situación de discapacidad, vemos que la zona centro es un sector histórico por donde debemos andar todos nosotros, pues hombre, nosotros las personas que tienen vehículos deben realmente respetar, respetar esta norma. Entonces ante todo estamos primero en un proceso de cultura ciudadana. Y después de la cultura ciudadana, el proceso de campañas que realizamos, ya se les aplica la norma. ¿Será que los diputados no tienen cultura ciudadana ni sentido de pertenencia? Pues hombre, yo creo que tocaría preguntarle, ¿cierto? Sería algo que toca evaluar, pero la verdad yo creo que el proceso de cultura ciudadana ya es de amor, de pertenencia hacia la ciudad, ya es de valores. Si cada uno de nosotros nos han enseñado esos valores, ese respeto en casa, créanme que nosotros en la calle también vamos a tener esas mismas normas y reglamentos, porque así como hay normas en nuestros hogares, deben haberlas también en las calles. Y para eso está la Secretaría de Tránsito y la policía, que son quienes deben velar por esas reglas. ¿A partir de hoy se va a seguir aplicando la ley de igualdad? Claro, sí señores, en eso estamos. Estamos en un proceso, como les estaba contando, primero que todo de campaña, de cultura. Y cuando ya las personas hacen caso omiso, después de varias veces de haber reiterado la cultura ciudadana, decirles, vea hombre, aquí está prohibido parquear, por favor respete, retire su vehículo de aquí, guárdelo en un parqueadero, o vea hombre, si va a venir al centro, al sector histórico, pues déjelo en su casa y utilicemos la bicicleta. Estamos ahora promocionando un medio alternativo, que es la bicicleta, por su estado físico, por muchos beneficios que tiene la misma.